Hola. Soy Índigo. Y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto. Mis hermanos han muerto. Y por supuesto, Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Anteriormente, en The Becker's Guide... ¿No te sonará quizás por la serie web que he hecho sobre vosotros? Que por eso me he puesto... ¿Has hecho una serie sobre nosotros? ¿Nosotros? Sí, de Becker's Guide. ¿Tú piensas que no es real lo que él ve? Por supuesto que no es real. Yo creo que él a veces llega a verlo de verdad porque la imaginación es muy poderosa. ¡Oye! ¡Que está aquí Becker grabado! ¿Cómo? ¡Que lo tienen aquí! ¿Dónde? Abra el agujero. No. Que abras el puto agujero. Tantas molestias y ahora me vas a reventar la cabeza. Adelante. ¿Qué? ¿Todo va bien? Yuri y yo vamos a ir por Becker y creo que su hermana también. Y creo que a todos os interese irá por Becker porque habéis visto a un fantasma. Habéis tenido miedo y ahora el fantasma os puede matar. Lo siento. No, 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 no podéis iros. El fantasma os puede encontrar. Encontramos a Becker y no estamos todos muertos. Es lo único que debería importaros. Dame la pistola que tú estás grabando. No, a ti no. ¿Qué? Se la doy a Manu que sé que él no la va a usar. ¿A Manu? ¿A mí? Manu, toma la pistola. Pero si se van a disparar a un pie, míralo. ¡Manu! ¡Tania! ¿Tania dónde está hoy? ¿Qué haces ahí? La mano, la mano. Ven. A ver si hemos dicho que nadie se separa. ¡Nadie se separa! ¡Jesús! Igualita que su hermano. Solo la da media vuelta. Alguien tiene mucho miedo y se le está acercando un fantasma. Vale. Bueno, 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 eso no. Pero lo están matando. ¡Lo están matando! ¡Es una! ¡Viva, es una! ¡Viva! ¡No! ¡Me paga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alumbra, alumbra ahí! ¡No, no! ¡Alba, alma! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Corran! ¿Qué verónica que es? ¿Qué verónica que es? ¡Escogido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Atrás! 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 The Baker's Guide, Edén Capítulo 3 ¿Quién es Jack Chameleon? ¡Daniel! ¿Qué haces aquí? Estamos bien. ¿Qué haces? ¿Cristian? ¿Los fantasmas, tío, me besen? ¿Qué cojones era eso de la geloquítica has hecho, tío? Es irrelevante. Yuri, me alegro de verte. Yo también me alegro, tío. Vale. Y estando aquí mi hermana, Cristian y Yuri, ¿qué hacéis los demás aquí? Yo soy Manu Franco. Encantado. Yo he hecho una webserie sobre ti. ¿Una webserie sobre mí? Sí. Claro, intentaba contactar con tío, pero si estabas encerrado, lo lógico es que no me hayas contestado. Ah, vale. ¿Y tú eres? Yo soy Tania. Veo gente fallecida. Ah, vale. No, Fiki. ¿Y qué hacéis aquí? Esta gente tiene una productora y nos llamaron para hacer un reportaje sobre ti y hemos venido a hablar de ti todos. Ah, calcio. Somos lo que queda, la productora, porque ya... Vale, vale, vale. Y a ti te hemos visto en un vídeo, te estaban dando una paliza. ¿Qué haces aquí? Me han soltado. ¿Cómo? Me han soltado. Y me han dejado mi colgante. Pero uno de los... ¿Alguien del que te da paliza? ¿Uno de los nosotros? Una chica rubia, de ojos azules. Ah, vale, uno de los malos. Sí, la que no habla. Vale, ya que estás aquí, hay un problema. Eh, eh, hay un agujero, una movida enorme. Se ha abierto un agujero de fantasmas. ¿Has abierto un agujero? Me han obligado a abrir un agujero, a punta de pistola. ¿Y cómo lo has abierto? Me han dado un nexo, ¿te acuerdas del nexo? Me han dado un papel con unas palabras, lo he puesto en la pared, he dicho las palabras y se ha abierto. ¿Qué palabras? No lo sé, palabras en un idioma... Claro, ¿cómo lo cerramos? Vé, que te necesitamos. Daniel, cierra el agujero y vámonos, ya. Sí, por favor. Esto es un nexo, no es una tabla ouija, no sé cómo funciona el rito de un nexo. Vale, tú no puedes cerrar el agujero. ¿Quién puede cerrar el agujero? Uno de los que han obligado a Cristian a abrirlo. Joder. Bueno, pero van armados, ¿qué hacemos? ¿Se lo pedimos para la buena? ¿Se obliga? Se obliga. Coger a algún. Atrapamos a uno y le sacamos la información. ¿Quién tiene un teléfono móvil? Todos. Yo. Déjamelo. No tengo cobertura. ¿Quién tiene cobertura? Yo tampoco, nadie tiene cobertura. ¿Nadie tiene cobertura? Pero lo lógico, es lo lógico, ¿no? Si no... Si hay inhibidor de frecuencia... ¿Inhibidor de qué, qué, qué? ¿Un inhibidor de frecuencia? Es un aparato que ponen en las cárceles para que en toda la zona no haya nada de cobertura. Sí, 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 sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues lo acabo de decir, es lo lógico, ¿no? Si nadie tiene cobertura, la aplicación más lógica... Pero rápido, muerto dos de nuestro equipo, por favor. ¿Y queda más gente, aparte de vosotros vivos que estén traviados en este edificio? No. ¿Nadie? No. Bien. ¿Qué? Vamos, Yuri. Vámonos, tío. Oye, ¿y eso de una serie como en televisión? No, fue en internet solo. ¿En internet? No teníamos suficientes medios. La verdad que si ahora, ya ahora que te conozco, tengo tu respaldo, la verdad que me vendría muy bien tu apoyo. Como podíamos hacerla de nuevo... ¿Y el protagonista se parecía ahí a eso? Hombre, se parecía ahora así con borde como tú, seco y demás, ¿sabes? Perdona, no, no. Daniel. Nada, que parece que tenías razón, ¿no? Sobre... Sobre los fantasmas y... Podría ser que todos estuviéramos ahora con exceso de imaginación y creatividad. Muy gracioso, pero no es el momento. Detrás de Yuri. Yuri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, graba. Graba ahí. ¿Qué ha hecho? Cuando entres, graba a la derecha. Justo a la derecha. Vale. Voy. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Te lo habéis dicho? Ahí, ahí, ahí. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Shh! Era la chica que me ha liberado, la que me ha dejado de escapar. Joder. ¿La rubia? Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pone? Léelo. Soy el padre de todos los niños perdidos. Cuando os decidáis a colaborar, os enseñaré a cerrar el agujero. Cian os traerá mis mensajes. JC. Los JC. Chicos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿El qué? Hacerles caso. ¿Qué va a ser? Vamos a colaborar con ellos y están matando a gente. ¿Qué te crees que nos van a dejar irnos casi sin más? ¿Pero y qué opción tenemos si no, Becker? A mí me suena trampa. A mí. ¿Qué hacemos? Yo ahora no tengo motivos para confiar en ellos. Pero cuanto más tiempo pasa, más morimos. Es mejor colaborar. Hombre, gracias, Tania. No, nadie me va a pagar. Otra opción, otra opción. Seguir el plan. Tenemos que encontrar a una persona que tenga información, que pueda ayudarnos a cerrar ese agujero. Ah, vale, sí, 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 sí. El francotirador que ha disparado a Vero. Estaba arriba. Estaba en la azotea. En la mejor posición es arriba, en el ático. Con un rifle. Estaba ahí, hace, hace, nada. Pero si lo hacemos en silencio y vamos por detrás. Obviamente vamos a ir en silencio. Y obviamente vamos a ir por detrás. Pero un francotirador es un soldado de élite. Ya, ya. Así que, mucho cuidado. Sí. Vamos. Detrás de ti, a ver. Sara, graba tú. Coge la cámara y graba. Coge la bien, por el asa. Ah, no. Dame la pistola. 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 Vamos. ¡Claro! Cuidado. Mucho cuidado. ¡Ni se os ocurra, hermanos! ¡Ya me han dicho que venías! ¡Al primer a que se acerque a colocarlo! Erika dice que está muy tranquilo. Podéis estar seguros de que va a disparar si nos acercamos. Pues chicos, es que tenemos que hacerle caso. Saben que venimos y no nos atacan. Esta gente no tiene intención de hacernos daño. ¿Cómo que no? Pues ese mismo tío ha matado a Verónica y bien matados. Sí, pero porque estaba intentando salir de aquí. Ajá. Entonces su plan es que no salgamos de la casa. ¿Cómo sabías que veníamos? No lo sé, pero aquí alguien se calla cosas, ¿eh? No digo nada. Chicos, Erick, cámame. ¿Qué pasa? ¡Shh! Vale, 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 vale. ¿De qué corres? ¿De quién corres? ¿De dónde ha salido? ¡Espera, espera, espera! Hostia, es índigo. Vino de otra empresa. ¿Sabes? ¿El vicepresidente de los niños perdidos? Sí. ¿Qué pasa? ¿Es uno de ellos? ¿Qué quiere decir nosotros? Un momento, un momento, un momento, un momento. Si tú eres el vicepresidente... ¿Quién es el presidente? ¿Para quién trabajas? ¿Debo responder? Pues claro que responde. ¿Qué? ¿Qué? Abajo para Jack Camillion. Jack Camillion. J.C. Joder, las notas. Pues tú de aquí no te vas hasta que J.C. nos garantice que estemos a salvo. No. Esto no funciona así, chavales. Vamos a hacer una cosa. Me vais a soltar y vais a dejar que me vaya. ¿Verdad, Yuri? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me vais a soltar, Yuri? Díselo. Él no puede ayudarnos. Deberíamos dejarlo libre. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué coño pasa? ¡Que te estás loco, tío! ¿Qué dices? ¿Qué? Pues qué. ¿Qué? 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 ¿De dónde estamos los fracos? ¡Sala a buscarlo! ¡No! ¡Chicos, chicos! ¡Adentro, adentro! ¿Nos están buscando? ¿Qué haces con el inmóvil en la mano? Mirando a ver si tenía cobertura. ¿Qué? ¡Has sido tú! ¡Pero quería comprobarlo! ¡Has sido tú el que ha avisado al francotirador de que íbamos! ¡Sí, sí! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Eres muy sospechoso! ¡No! ¡No quieres colaborar con ellos! ¡En ningún momento estás saliendo! ¡Porque quieres la vida aquí, vivo! ¡Ya! ¡Vale! ¡No, bueno, espera! ¿Y por qué te ha preguntado, Índigo? ¿Por qué te ha preguntado? ¡Te ha preguntado! ¡No, no, no, directamente! ¡Escuale! ¡Porque no te ha preguntado para el culo! ¡Te ha preguntado, equipo! ¡Eh, eh, eh! El cuerpo de Verónica ya no está. ¿Cómo? ¡Joder! Que ya no está el cuerpo de Verónica. ¡Mira, ya pude decir todo lo que está diciendo! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no, esclavo! ¡Silencio! ¡Juri! ¿Y tú qué trato tienes con Índigo? ¿Qué ha amenazado con chantajearte? Yo vendí el de Nelson. ¿Qué? Y también subí el vídeo del caso Miriam. ¡Mira, ya pude! ¡Mira, ya pude! ¡Mira, ya pude! Gracias por ver el video Gracias por ver el video